Hola, ¿cómo están ustedes? Les quiero dar la bienvenida a esta nueva sección que se llama Fechas Conmemorativas, Tradición y Cultura. Su amigo Sergio El Sheriff Alarcón les saluda y espero les guste mucho. El Día Mundial de la Alimentación, conmemorado cada 16 de octubre, surge como una respuesta global a la preocupación por la seguridad alimentaria y la nutrición en todo el mundo. Esta fecha no solo nos invita a disfrutar de los sabores diversos que ofrecen nuestra gastronomía, sino también nos invita a reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la humanidad en términos de acceso a alimentos nutritivos y sostenibles. La iniciativa nace en 1979 como una respuesta de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, ante la creciente conciencia de la importancia de la alimentación en la vida de las personas. El Día Mundial de la Alimentación busca sensibilizar sobre la necesidad de erradicar el hambre y promover prácticas agrícolas sostenibles. En el mundo actual, millones de personas enfrentan la inseguridad alimentaria, mientras que otros luchan contra la obesidad y las enfermedades relacionadas con la alimentación. El Día Mundial de la Alimentación nos llama a la acción no solo para garantizar que cada persona tenga acceso a alimentos nutritivos, sino también para abogar por sistemas alimentarios sostenibles que respeten el medio ambiente. Durante esta jornada se llevan a cabo eventos, campañas y proyectos para educar sobre la importancia de tomar decisiones conscientes sobre la comida que consumimos. También se destaca la necesidad de abordar cuestiones globales como el desperdicio de alimentos y la pérdida de biodiversidad. Es esencial reconocer que la alimentación no solo es una necesidad básica, sino también un vínculo que conecta a las comunidades y a la humanidad en su conjunto. El Día Mundial de la Alimentación nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre nuestro papel en la creación de sistemas alimentarios más justos y sostenibles. En resumen, el 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación nos invita a apreciar la diversidad culinaria y a comprometernos con la creación de un mundo donde todos tengan acceso a alimentos saludables y nutritivos. Que este día inspire acciones concretas hacia un futuro alimentario y más equitativo y sostenible. Muchísimas gracias por haber visto este video. Ojalá les sirva y les guste. Y si les gustó, denle like, suscríbanse al canal y compártanlo porque creo que nuestra información es importante. Gracias de nuevo.